Estamos haciendo un recorrido, en especial por lo que son comedores y merenderos de nuestra ciudad. Y también ayer estuvimos con la escuelita de fútbol infantil del Club Argentino. Nos ha encantado poder compartir con los chicos y que la iniciativa haya salido de la comisión del club. A quienes le agradecemos porque siempre estamos trabajando de manera conjunta o coordinada en muchas situaciones. Y en el caso de ayer pudimos compartir tanto con los profes como con la comisión más Acción Solidaria. Todo tipo de... A ver, ayer fue como sorpresa. ¿Por qué? Porque los niños, los peques llegaron y se encontraron con que no había práctica. Sino que había todo preparado, una serie de juegos. Payasos, golosinas. Entonces fue para ellos una vivencia importante. Y desde Acción Solidaria, este año, nos hemos propuesto esto de brindar calidad de tiempo con ellos. ¿Sí? Poder compartir momentos de diversión, llevarle distintos tipos de juegos, poder colaborar como siempre con quienes están adelante de estos lugares. Y poder brindarles la posibilidad de agasajar a los niños y a las niñas de los distintos sectores de nuestra ciudad. Tenemos que agradecer. ¿Sí? Agradecer a todos los que colaboran y hacen posible que nosotros sigamos adelante con este tipo de actividades. Si bien hacía mucho que no hacíamos una nota pública, venimos trabajando constantemente. Y siempre agradeciendo porque es posible nuestra ayuda, gracias a todos los que están ayudándonos constantemente. Seguimos recibiendo donaciones de ropa, de mercadería, calzado. Todo eso va llegando a los distintos sectores. Si ustedes me permiten, después le vamos a pasar imágenes de todo lo que hemos trabajado en este tiempo. Y, bueno, nada, agosto, directo y todo para los peques. Estamos ahora también, ya coordinamos con el Colegio Hilario Cazubi, el Colegio del Barrio también, a Cazubi Oeste. Ahí vamos a estar participando el día viernes, ya está todo coordinado con los directivos. También a modo de agasajar a los peques y sumarnos a los que el colegio está brindando. Esa tarea nuestra, que la trabajamos desde Acción Solidaria, muy de manera territorial, nos permite a nosotros tener directamente el contacto y visibilizar nosotros mismos también lo que va haciendo falta en cada sector. Así, con algo tan simple como estos festejos o momentos de diversión que venimos compartiendo con los peques en los distintos sectores, nos permite la vinculación, tanto con papás, mamás, como los referentes de estos sectores. Y seguimos siendo receptores nosotros de las necesidades de los distintos sectores. Si bien apuntas y decís hacia adelante, me viene bárbaro, porque estamos trabajando en un proyecto desde Acción Solidaria que tiene que ver con capacitación. Capacitar, que viene a ser como brindar herramientas a los referentes de todos estos lugares. Capacitarlos en distintas temáticas y flagelos sociales, que me parece que les va a permitir a ellos fortalecer el trabajo que hoy vienen realizando. Esto surge porque venimos, repito, constantemente trabajando, conociendo las necesidades de ellos mismos como referentes de los distintos sectores de la ciudad. Y de ahí nace el proyecto de capacitación que estamos hablando con distintos lugares, como ser, voy a nombrar a uno que ya está cerrado con ellos, Nazaret, quien va a brindar la parte de adicciones, después estamos viendo la cuestión de género, estamos viendo lo que tiene que ver con derechos del niño, y una serie de temáticas que van a ser brindadas en distintos módulos, que en su momento también los vamos a estar convocando para poder hacer mención de eso. Gracias.